Noticias y más, noticias y más ¡Muchas y más! Muy bien, y arrancamos este nuevo bloque de Noticias y Más después de la pausa, después de saludar a nuestros auspiciantes estamos aquí compartiendo junto a ustedes nuestro magazine informativo de todas las mañanas mañanas, adiós 26 minutos, pasaron de las 11 de la mañana el cielo está ligeramente nublado, agradable dentro de todo en Villa Carlos Paz a esta hora 18 grados, se espera una máxima de 21 grados para hoy en la Villa Serrana, y mañana 24 grados y el viernes 26, se viene ascenso de temperatura bastante elevada para esta época del año bien, saludamos, llega un mensaje en realidad dice, hola Pocho, soy Maxi quería saludar a todos los bomberos de Villa Carlos Paz por el gran trabajo que hacen, gracias Maxi, gracias para ellos también a los bomberos voluntarios, hoy en su día Día Nacional del Bombero Voluntario enseguida vamos a ver un videíto también de los bomberos voluntarios que lo han hecho ellos mismos justamente contándonos de cómo es todo esto de el trabajo de 24 horas los 365 días bien, cambiamos de tema nos metemos en algo que habíamos anticipado al comienzo del programa y tiene que ver con la situación que están padeciendo muy vapuleado este sector muy crítico es la situación realmente en el área gastronómica en el sector gastronómico por las distintas restricciones que se están viendo y el panorama lamentablemente no es de lo mejor, no es de lo más favorable y positivo para los próximos días porque se vendrían mayores restricciones para ese tema estamos con un conocedor en el área gastronómica empresario de Villa Carlos Paz desde hace muchos años ya trabajando en el sector gastronómico y estoy hablando del propietario de Chances Restaurant el señor Mauricio Rabat que ya está con nosotros Mauricio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos Buen día Jorge, ¿cómo estás? ¿se me escucha bien? Así es, perfecto, perfecto Mauricio Bueno, así es la producción que lamentablemente son uno de los sectores más vapuleados que más digamos en la parte económica les ha afectado y les está afectando toda esta pandemia y lamentablemente el panorama no es de lo mejor, ¿no? No, no el panorama viene oscuro no vemos la luz al final del túnel ¿no? como que es un cierre sin fin con algunos espasmos de expectativas de funcionamiento pero pero después bueno vienen estas cosas como lo que va a pasar seguramente entre el viernes y la próxima semana que nos van a volver a mandar a casa por varios días sin poder funcionar perdón medidas te hago un paréntesis aparte a vos en particular ¿cómo estás haciendo vos con los empleados? ¿cómo hacen ustedes? y digo tus colegas también tienen que suspender el trabajo de muchos empleados de mozos y demás porque no pueden atender a la gente bueno mira nosotros en estos últimos 14 meses que estamos cerrados hemos perdido parte de nuestra plana laboral algunos se han ido buscando mejores oportunidades otros se han ido mal se han ido con juicio entendiendo que la responsabilidad de esta era nuestra y no que estamos pasando una pandemia mundial y los que han quedado son los que más o menos comprenden un poco la situación pero bueno es muy difícil ahora nosotros en abril hemos tenido que volver a suspender personal cuando vinieron las primeras restricciones de horarios que empezaron a bajar las horas de funcionamiento y ahora en mayo la semana pasada hemos suspendido prácticamente al 80% de nuestro personal me está quedando corto con el 80% y si ahora vienen nuevas restricciones tendremos que volver a esta situación lamentablemente nosotros el año pasado un poco con la ayuda del ATP un poco con la generación de dinero que íbamos logrando por otras de las empresas que están en cabeza mía logramos ir pagando un porcentaje de los sueldos para la gente y este año habíamos arrancado en enero con la expectativa de pagar el 100% de los sueldos cosa que logramos hacer hasta los sueldos del mes de abril pero ya ahora en mayo ya va a ser imposible ya no hay de dónde sacar dinero ya no no funcionar no 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 o sea uno no tiene una espalda eterna ya no hay crédito para los gastronómicos o sea ya nadie en su sano juicio le prestaría dinero a un gastronómico porque no hay ninguna expectativa de recuperación el sector está golpeado las estadísticas del sector hablan de pérdida a nivel nacional de más de 15.000 puestos de trabajo de cierre de 30% de las empresas gastronómicas y creo que de esto lo que quedamos vivos quedamos por tozudez más que otra cosa por amor al negocio porque nos gusta lo que hacemos yo te iba a decir no más que todo amor al negocio de tener la empresa de mantenerla porque no es nada redituable imagino en estos últimos meses no le está dando ganancias en absoluto o no o me equivoco mira nosotros particularmente estos últimos meses perdimos el equivalente al valor de una casa o sea el dinero que pusimos en la empresa podríamos haber comprado una casa básicamente no solo no 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 obtuvimos dinero sino que con el dinero que pusimos los socios en la empresa podríamos habernos comprado una linda casita en Córdoba o en Carlos Paz para sostener la fuente de trabajo y sostener la expectativa de recuperación futura porque en definitiva lo que tratamos de mantener es eso es la expectativa de recuperación futura del negocio hace 14 meses que el negocio no solo no es rentable sino que da enormes pérdidas y esto es general no solamente en nuestro caso es cierto que nosotros hemos recibido el golpe por ahí más fuerte porque gran parte de nuestro negocio está anclada a la actividad de los casinos de la provincia y como los casinos no han abierto o han abierto en una modalidad muy 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 restrictiva nuestro negocio principal que tiene que ver con atender a la gente que va al hotel en Alta Gracia al Sierra o que va a los casinos no la podemos desarrollar entonces bueno nosotros nos ha pegado fuertemente pero todo lo que es gastronomía tradicional digamos restaurantes donde va gente adulta por así decir de 30 para arriba está muy golpeada porque más allá de los protocolos la restricción de los protocolos no hay dinero la gente de edad adulta tiene mucha conciencia del problema sanitario que está sucediendo entonces no sale entonces la clientela también ha bajado mucho la crisis no ayuda y bueno si empezamos a contar que no podés la última restricción previa a esta había sido a las 23 horas imaginate que si tenés que cerrar las 23 horas el argentino tiene una conducta de cena tardía no es un estadounidense que cena a las 5 de la tarde entonces hasta las 23 podés tener 8 turnos de cena el argentino cena a las 21 horas entonces después de esa hora también ya no tenés posibilidades de recibir dos personas en tu mesa sobre todo un fin de semana que serían los días que se trabaja no tenés posibilidades de recibir gente ¿no? Claro, claro Mauricio digo vos te habías imaginado con tu negocio el restaurante la calidad del restaurante que es Chance y no lo digo porque estés vos ahora si no sabemos que es un restaurante de comidas gourmet de grandes especialidades de platos digo ¿te habías imaginado trabajar así tipo takeaway delivery en algún momento? No, no la verdad es que el producto nuestro no es no es para delivery razón por la cual la verdad es que cuando sale te vienen del gobierno a decir bueno pero pueden trabajar delivery es porque realmente no conocen de ninguna manera cómo funciona el producto gastronómico a ver los otros días lo escuchaba Javier Rodríguez dueño del papagayo gerente gastronómico en Córdoba probablemente el mejor cocinero que ha dado la provincia o uno de los mejores sin dudarlo y él contaba que él está haciendo un producto de delivery y está haciendo producto de comida casera o sea está haciendo guisos está haciendo productos sencillos porque los productos del papagayo no son para delivery bueno ningún producto gourmet para delivery y es como el caso tuyo es como tu caso o no Mauricio si salvando las enormes distancias porque vamos a reconocer la trayectoria a Javier nuestro producto no es para delivery es imposible que yo te lleve a tu casa un lomo a las tres pimientas para que lo puedas comer igual que en el restaurante o un salmón rosado con crema de camarones para que lo puedas comer igual que en el restaurante claro porque y porque está en la mano del cocinero está en la mano de la persona que está entrenada de las herramientas de trabajo del emplatado vos imaginate que yo te pongo un salmón en una bandejita plástica te la mando envuelta en film o tapada con una bandeja con tapa en una moto para que te llegue a tu casa la experiencia que vas a recibir no tiene nada que ver con la experiencia de ir a comer al restaurante entonces el producto delivery es un producto simple muy típico de la gastronomía cordobesa lomitos empanadas pizzas lamentablemente no es nuestro fuerte no es lo que nosotros hacemos exactamente y hoy lamentablemente se tienen que amoldar a esa modalidad ¿no? ¿están trabajando de esa manera que el cliente puede llegar a pasar a buscarlo por allí o hacen el envío? sí, sí estamos trabajando y tenemos promociones y hemos buscado algunas formas por ejemplo de enviar nuestra pasta con la salsa aparte para que el cliente pueda ponerle la salsa y no llegue toda la salsa chupada en la pasta cuando uno llega para que tratar de sostener la expectativa del producto para que sea lo más aproximado a comer en el restaurante pero la verdad es que en la mente del cliente no somos un restaurante de delivery entonces a la hora de pensar en comida para comer para llevar se piensa en otras alternativas sí nos ha ido bastante bien cuando vendimos locro porque bueno para el locro el 25 de mayo el 1 de mayo el locro es un producto que se puede llevar muy bien entonces ahí como nosotros tenemos este producto todo el año estamos en la mente de la gente como que podemos ser un buen proveedor de este locro pero la verdad que por el día a día se hace muy cuesta arriba el delivery no representa ni siquiera un 1% de nuestras ventas esa es la verdad Mauricio Mauricio ahora el viernes va a haber nuevos anuncios del ministerio de salud de la provincia las autoridades de los intendentes no nos querían dar antes en una reunión previa con las distintas cámaras cámaras de hoteleros cámaras de gastronómicos y en base a eso digo qué expectativas tienen ustedes o qué es lo que a ustedes les favorecería en toda esta pandemia este contexto que es realmente crítico por la gran cantidad de casos positivos que van en aumento digo para ustedes que creen que sería lo mejor para el área de ustedes hay algún horario de cierre y demás que plantearían desde la cámara de gastronómicos mira Jorge la realidad es que acá se cruza la realidad sanitaria con la realidad económica y en este momento particular de la pandemia yo soy muy consciente que la capacidad sanitaria está al límite entonces la verdad es que yo entiendo que este no es el momento esto es un tema particular mío no voy a hablar en nombre de la cámara yo entiendo que este no es el momento de pedir mayores aperturas porque realmente en este momento particular este mes de junio es donde más estrés está pasando el sistema sanitario y donde más riesgos hay de aumento de contagios dicho esto voy a decir el gobierno nos cerró 14 meses o sea yo entiendo que me cierre hoy lo que no entiendo son los 13 meses anteriores entre 15 meses no tuvieron tiempo de preparar de mejorar el sistema sanitario de conseguir vacunas parece que no entonces aplicando un criterio de realidad yo creo que lo mejor que podemos pedir es que las ayudas sean de verdad los anuncios televisivos que no sirven para nada para que tomes una dimensión Jorge el año pasado en octubre nos cerraron 15 días completamente no sé si recordas se volvió porque estábamos también en una situación similar a la que estamos hoy el gobierno nos volvió a cerrar 15 días también me dieron 45 mil pesos en compensación del estado por los 15 días cerrados en serio es la mentalidad de una persona que no tiene idea lo que es sostener una empresa vos imaginate que nosotros de luz solo de luz por existir no por estar abiertos por existir porque yo tengo que tener las cámaras prendidas o sea las cámaras me refiero a las cámaras frigoríficas prendidas las heladeras las tengo que sostener hay sistemas que no se pueden cortar porque no esté cerrado nosotros de luz mensualmente pagamos en uno de nuestros locales 150 mil pesos entonces vos imaginate que a mí me den 45 mil pesos por estar 15 días cerrados es una burla Jorge exactamente imagino que sí es una burla que uno después vaya a EPEC y te haga una financiación con una tasa de interés del 3% mensual cuando la misma provincia que es dueña de EPEC no te deja trabajar es una burla que la AFIP te sigan cayendo los créditos los débitos por los planes de pago cuando el mismo Estado Nacional no te deja trabajar entonces yo entiendo la realidad sanitaria sería bueno que el Estado entendiera la realidad de las empresas concreto y claro lo que está diciendo Mauricio la última para saber Chances Restaurante Villa Carlos Paz ¿qué horarios tienen de apertura y cierre hoy? mirá esto es hoy porque no sabemos qué va a pasar mañana estamos abiertos de manera presencial de 11 a 19 acorde a la posibilidad que da el decreto o sea que se puede ir a almorzar y a merendar y de 19 a 0 horas estamos en modo delivery es decir a 0 horas te puede llegar el delivery y ya a la 0 ya no podemos pedir porque ya tengo que tener el local vacío a esa hora de acuerdo de acuerdo Mauricio desde ya muchísimas gracias por este contacto ojalá que la situación mejore o al menos no empeore que es lo que uno está rogando en esto que tengas un excelente día y vamos a estar en contacto nuevamente con vos vale Jorge muchas gracias hasta luego que tengas buen día hasta luego ahí estaba Mauricio Rabat propietario de Chance Restaurant empresario gastronómico de años que tiene aquí en Villa Carlos Paz con Chance Restaurant que bueno lamentablemente también es uno es una ventanita de lo que muestra el sector gastronómico de lo que está pasando ¿no? bien antes de hacer la pausa vamos a tratar de meternos con otro tema y está relacionado también al tema de la pandemia el contexto pandémico que hoy vivimos en nuestro país como lo decía recién el empresario gastronómico estamos en uno de los momentos más difíciles de todo desde que arrancó la pandemia allá en marzo de 2020 hoy junio de 2021 la situación empeoró estamos en el peor momento sin lugar a dudas esto nadie lo niega lo dicen los números lo dicen las estadísticas y por eso mismo también la parte educacional está teniendo sus problemas graves problemas los docentes los alumnos porque antes era cuidarse cuidarse cada uno cuidar a los adultos mayores hoy hay que cuidar a los niños también a los más chiquitos que son los que también se contagian y lamentablemente muchos de los casos terminan graves pero bueno después de esto vamos a hablar con la titular de la UPC con Verónica Corzo que nos va a dar algunos detalles con respecto a lo que están solicitando